No, se lo mordió, se lo mordió. Mira, quiere la... Bueno, no mordió. Moro. Hola tesoro, miren esta cosa tan linda. Bueno, estamos en este momento en el refugio APRE, que es una asociación protectora de rescate equino. Bueno, vinimos hoy a visitarlos, a conocerlos un poco, en qué es lo que hacen, de qué se trata. Y bueno, también a mirar en qué podemos ayudar con esta causa tan linda que ellos tienen. Acá está toda la parte de caballos, esos caballos son rescatados. Son rescatados de las personas que trabajan con ellos, los cartoneros o cualquier trabajo donde estén sometidos a algún tipo de maltrato animal. Entonces, se les sacan y los traen a esta asociación. Así que bueno chicos, vamos a ver si podemos tener alguna entrevista con alguno. Este es Moro y salió en muy mal estado. Acá también están en casa. Moro y salió en el video. Moro y salió en el video. Moro y salió en el video. Bueno chicos, estamos en la asociación APRE, en la asociación protectora de rescate equino. Y como... ¿Cómo se llama tú güey? Bueno, como este hermoso pegaso lo voy a poner. No faltan las alas, ¿no? Pero no, mentira. Realmente como esta cosita espectacular que hay acá, hay muchos otros que han sido rescatados de situaciones bien complicadas. Hoy estamos acá. Nosotros quisimos hacer una visitica, traer algo con lo que se les pueda ayudar un poquito a ellos. Y la idea es que ustedes también lo pueden hacer. Yo les voy a dejar en esta parte de acá abajo el contacto de la asociación. Como ustedes se pueden contactar con ellos y si ustedes quieren alguna ayuda. Hay ayudas de apadrinaje donde ustedes pueden apadrinar alguno de estos animalitos. Realmente son cuotas muy pequeñas. También lo pueden hacer siendo voluntarios. Si ustedes quieren venir, ayudar, traer alimento para ellos, también lo pueden hacer. Y lo pueden encontrar en la página de Facebook como APRE. Con las iniciales APRE de Asociación Protectora de Rescate de Equinos. Así que vale la pena, muchachos. Y de verdad es una invitación bien bonita para que ustedes vengan, conozcan el lugar y vean a cada uno de esos muchachos. Conozcan su historia y sepan cómo fueron rescatados y en este momento cómo están. Bueno, Vaya tiene una historia bien bonita. Vaya era su dueño, una persona que trabaja con cartón. Y una maniobra que hizo mal hecha, el carro se le vino encima con hierros. Y se le vino encima a Vaya y bueno, fue rescatado. Hola Vaya, Vaya viví. Hola Vaya, Vaya viví. Hola Vaya viví. Hola Vaya viví. Hola Vaya viví. Hola Vaya viví.